Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. ¿Voy para allá? No, no, ahí delante, delante del quiso. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Mi puta madre, ¿lo está viendo? Vamos al bongaló, a liarla, a que nos la chupen y a chuparla. Eres conductor Nobel, ¿de acuerdo? Tienes que dar como máximo 0,25. ¿Puedo soplar yo a ver? Sería sancionable a partir de 0,18. Saque esa boquilla, ¿de acuerdo? En este aparato tendrás que soplar dos veces. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Tienes que soplar de forma ininterrumpida. Vale, 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 vale. No, una vez que dejes de soplar no vuelvas a meter aire. Vale, pero... Porque nos da error. ¡Oh, el macho! Me va a desunflar, tío, aquí. Es que estaba durmiendo la mona. ¿Te la ha pasado a la mano? Te parece una patata. ¿La has pegado a alguien o qué? No, la has pegado a alguien, a la pared. ¿Y la pared por qué? Porque se habrá metido con él. ¿Se habrá metido conmigo a la pared? Sopla de forma continuada, coge aire, sopla y cuando no te diga que pares, para. Pim, pam, toma un agadito. Para, 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 para. ¿Qué te han dicho que no pares? Que no pares. Una vez que empieces a soplar no interrumpas la prueba porque si no nos va a dar error. Perdona. No me la habéis inflado la mano, tío. Cuando vale tripi chaval te baila los dedos, ¿sabes? Venga, sopla. Para, para. A ver, Ares. Y he parado, tío. No he parado. Vamos a ver, si interrumpes la prueba nos da error. Es que no he parado, no me has visto. Si has parado. Vale. Pues tú ya has tomado la trompeta. Tantito, tantito, tantito. La trompeta. Visite una soplada, tío, que pasa más ahí y vuelco hasta el coche. Pim, pam, toma un agadito. Has interrumpido la prueba. Otra vez, otra vez. Pero si he soplado bien. No me has visto soplar bien, tío. Mira, tienes que soplar como si le hincharas un globo a un niño. Pero que te ha parecido poco. Y me marido y me cae con el suelo. Pim, pam, toma un agadito. ¿Cuánto ha dado la gente? 0,50. Casi lao para el cuerpo. ¿Los qué hago, tío? ¿Fumo o no fumo? ¿Me como una piña o me como una tuerca? Son 600 euros y no tienes retirada de carne de conducir. ¡Andrea Falla! Estoy esperando aquí a que se me pase toda la merla. Y mi madre va a decir, ¿estás loco de la mente o necesitas un psiquiatra? Pim, pam, toma un agadito. Viva el orden y la ley y viva su puta madre y el rey. ¡Que viva la guardia civil!